Hola a todos, bienvenidos un jueves más a mi canal de YouTube, soy Alexandra Pereira. Hola chicos, estoy muy ilusionada de volver al canal y os he prometido que voy a ser más constante. Lo voy a hacer porque además quiero compartir con vosotros toda la experiencia de la mudanza y estoy muy contenta de poder volver aquí. Os echaba mucho de menos, la verdad, para mí ha sido durillo estar alejada, pero al mismo tiempo necesitaba este tiempo para poder aclararnos, tomar una decisión y ejecutarla. Y estar grabando y no poder contaros lo que estaba pasando en mi vida, que ocupaba tanto espacio de mi tiempo, era muy complicado para mí. Así que a partir de ahora puedo ya estar de forma más regular aquí con vosotros y contaros un poco cómo va el proceso de la mudanza y mi vida, mi nueva vida, nuestra nueva vida en París. Como ya lo sabéis, el propósito de este vídeo es aclarar un poco esas preguntas que me habéis estado haciendo, contaros un poco cuál ha sido mi experiencia, porque nos mudamos a París y Gass y yo no podríamos estar más emocionados con esta noticia. Voy a hacer este vídeo por partes, voy a dividirlo en secciones y así podréis ver cuáles son todas las etapas que nos han llevado hasta tomar esta decisión, cómo ha sido el proceso de que alquilarsemos un piso en París, porque muchos me habéis preguntado cómo habéis hecho por ser extranjeros, etc. Os voy a hablar también de cómo ha sido ese proceso, qué buscábamos nosotros en este piso. Os voy a enseñar el piso vacío también y muchas cosas más. Así que vamos a empezar. Primero, muchos de vosotros os estaréis preguntando por qué París. Desde hacía mucho tiempo ya llevábamos varios años queriendo mudarnos a otro país y tener una experiencia vital, ¿no? Esta era una de las razones principales, que es verdad que yo viajaba mucho antes de todo esto del coronavirus, pero es verdad que nunca había vivido en un país de forma continua. Me apetecía mucho explorar esa posibilidad porque creo que es muy enriquecedor a todos los niveles. Otra de las razones es que, como sabéis, en la industria en la que yo trabajo, en la industria de la moda, París es definitivamente la ciudad número uno. Se respira cultura, se respira arte, se respira moda, ¿no? Es un país importantísimo. Las semanas de la moda se desarrollan en muchos sitios, pero los cuatro principales serían Nueva York, Londres, Milán y París, siendo París la cuna de la moda, ¿no? Es muy representativa a este nivel como ciudad y la verdad es que para nosotros ha sido y sé que va a ser un paso muy importante a nivel profesional. Por ello también estoy muy emocionada. Sé que solo van a salir cosas buenas de esta decisión y ya en estos últimos dos meses han pasado cosas increíbles que no pensé que fuesen a ocurrir nunca y aquí estoy disfrutándolas, ¿no? También para mí era una forma de reconectar con parte de mis raíces, porque no sé si lo sabéis, pero mi abuela es francesa y en casa siempre hemos tenido un apego muy grande a la cultura francesa, se nos ha inculcado desde muy pequeños. Mi bisabuelo era cónsul de Francia, acabaron viviendo en España y ahí es donde nació mi abuela. Y mi abuelo fue el fundador de la alianza francesa en Vigo. Entonces, pues ese amor por la cultura francesa siempre lo hemos tenido muy presente. Para mí, pues poder acercarme un poco más a esa cultura que de alguna forma forma parte de mí, pues es muy interesante y me apetece mucho involucrarme en todas esas cosas. No solamente pues quedarme en una burbuja de expatriada, sino que tengo intención de intentar mezclarme lo máximo que pueda y que me deje. Como sabréis, Gaz es libanés y también tiene pasaporte canadiense, ha vivido entre Líbano, Canadá y otros sitios. Y la verdad es que los libaneses tienen una relación muy estrecha también con Francia históricamente y para él, pues el francés es uno de sus idiomas de cuna, es el árabe, el francés. También eso ayuda mucho a que podamos estar allí. Otra de las razones es que tenemos muchos amigos que viven allí, tanto por parte de Gazán como por mi parte. Y esto siempre ha sido también una razón de peso, porque al final mudarte a una ciudad nueva es siempre complicado. Pero si tienes un colchoncito de amigos que te ayudan, que están ahí para ti, que te aconsejan, que tienen una cierta experiencia en vivir en la ciudad, al final siempre es de mucha ayuda y para nosotros ha sido también una de las causas por las cuales nos hemos decantado finalmente por París. Bueno, ahora vamos con la fase del piso, ¿no? De encontrar el piso perfecto. ¿Cómo queríamos nosotros que fuese el piso? Bueno, cuando nosotros hablamos con nuestra gente nos hizo una serie de preguntas, ¿no? Pues qué estáis buscando, cómo os gustaría que fuera el piso, cuáles son vuestros imprescindibles, etcétera, etcétera. Para nosotros, nuestros imprescindibles eran que estuviese en altura, es decir, que no fuera un piso bajo, que tuviese mucha luz, que tuviese dos a tres habitaciones máximo, que estuviese en buen estado. Cuando estás buscando piso en París tienes dos opciones, el típico piso ausmaniano o pisos más modernos que son de otra etapa, ¿no? Más reciente. Tanto Gaz como yo pensábamos igual, si vamos a París, a vivir a París, queremos vivir la experiencia completa, ¿no? De vivir en un piso antiguo. Además, yo nunca jamás he vivido en un piso antiguo. Todos los pisos, desde que he sido pequeña, han sido pisos nuevos, modernos. Si me mudo a París, quiero mis balcones, la chimenea, el parque en Espiga. Me encantaría de verdad poder vivir esa experiencia al 200%. Y sentía que si me mudaba a un piso moderno, pues probablemente fuese más práctico y más cómodo. No os digo que no. Pero es verdad que pierde ese encanto, ¿no? De piso parisino. Además, muchas veces nosotros creamos contenido en casa. Y un piso de estas características siempre queda mucho más bonito en fotos. Vamos a ser sinceros y realistas. Vale, ahora vamos con el proceso. El proceso de ver pisos en París. Empezamos viendo, la verdad que yo estaba como muy positiva. Nuestra idea era terminar Fashion Week y a partir de ahí empezar a darnos un mes para encontrar el apartamento de nuestros sueños. Nuestra vuelta a España estaba programada para el 10 de noviembre. Finalmente pudimos volver unos días antes, pero teníamos como límite el 10 de noviembre. Mi objetivo era, tenemos que volver a España con un piso firmado. Porque sabía que si volvía sin nada, al final iba a ser un rollo, o sea, vamos a tener que volver otra vez. Con el tema del COVID, ahora mismo, obviamente, no se están enseñando apartamentos. Sí que se pueden hacer mudanzas, pero no se están enseñando pisos. ¿Cómo gestionamos esto en medio de una pandemia global? Entonces, como soy cabezona hasta la muerte, pues ahí nos fuimos a full. Contratamos a una chica que se dedica, bueno, pues aceleran un poco los procesos, te presentan muchos pisos, etc. Pero la verdad es que no había muchos pisos con las características que nosotros queríamos. Y aunque teníamos un buen presupuesto, ¿no? Nos dijo, está muy bien, está adecuado a las características que queréis. No había muchas opciones. Entonces, nos presentaba cosas. Había cosas que automáticamente rechazábamos porque en foto ya sabíamos que no se adecuaba a lo que nosotros queríamos. Y otros muchos que sí fuimos a ver. Diría que fuimos a ver entre 10 y 12 pisos. Es verdad que hubo dos que más o menos estábamos como indecisos. Pero yo nunca llegaba a sentir esa sensación, que probablemente muchas mujeres me entenderéis, porque yo creo que es una cosa muy de mujer, ¿no? El entrar en un sitio y sentir que es tu hogar, que puedes hacer tu hogar de esta vivienda. Es una sensación indescriptible que te dice, es esta. Pues no lo sentía ninguna. Había pisos que eran fantásticos en la zona del salón y el comedor. Pues muy amplios, con luz, etc. Con su chimenea, las molduras, los techos altos, precioso. Pero luego llegaba a los baños y te querías morir. O llegabas a las habitaciones interiores y eran con un patio de luces súper, súper, súper pequeño, súper oscuro. Y yo para mí es una cosa que, si puedo elegir, algo que me importa muchísimo a la hora de elegir un piso es la luz. Llegábamos a las habitaciones y era como, vale, el salón y el comedor y quizá la habitación principal está muy bien, pero el resto de las habitaciones están en la más absoluta penumbra. Y a mí me daba mucha tristeza, sobre todo porque París es una ciudad muy, muy gris. Hay muchísimos días de lluvia al año, no sé si tantos como Londres o igual que en Londres. Y además es muy gris per se. O sea, es decir, no hay mucho sol, no hay muchos días de sol. Hay gente que no le da mucha importancia, pero para mí el tema de la luz era crucial. Entonces, después de ver 10 pisos, llegó este piso. Nos lo mandan por la app, abrimos el dossier y era el horror. Era la casa de Panky Bruce, versión adulta. O sea, no os digo más. Hola, estoy eligiendo mi disfraz de la noche de Halloween. Soy yo, querido. Cada habitación estaba pintada de un color. De un color pero súper llamativo. Rosa, azul, verde, amarillo. Imaginaros ese piso tan maravilloso que es como clásico, tan bonito. No sé por qué, pero no me dio esa sensación de se puede hacer algo con esto. Además estaban con los muebles, las fotos. Era como un poco, era una casa un poco caótica. Y no me dio la sensación de quiero ir a ver este piso. Entonces, rechazamos la visita, pero nuestra gente nos dijo ¿Cuál es la razón por la cual no queréis ir a ver este piso? Y la verdad que no supe contestarle porque en general cumplí un poco con todos los requisitos solo que la imagen que a mí me transmitía y la sensación que me dio al ver las fotos que estaban muy mal hechas, por cierto, era como que no la importancia de una buena foto. Entonces, bueno, lo rechazamos. Fuimos por la mañana a ver uno que estaba increíble también pero que los baños estaban muy, muy, muy mal. La cocina estaba muy, muy mal. Las habitaciones interiores eran... no me gustaban nada. Pero la parte toda delantera de la casa estaba muy bien y encima salías del portal. Dabas dos pasos y literalmente estaba la Torre Eiffel. Era espectacular. De hecho, se veía desde una de las habitaciones, se veía el pico de la Torre Eiffel. Por la tarde dijimos, bueno, ya que este piso que hemos rechazado, el de Panky Brewster, que os digo, está cerca de nuestra casa, del Airbnb donde estamos quedándonos, ¿por qué no vamos a visitarlo? Que, por cierto, las zonas que estábamos visitando eran... El setiam, voy a decirlo en español porque lo digo fatal. El séptimo, el octavo, distrito y el cinco. Entonces, como estaba muy cerca de donde estábamos en nuestro Airbnb, decidimos ir a verlo porque no perdíamos nada. Bueno, pues menos mal que fuimos, ¿vale? Porque llegué a la casa, la estaban pintando ya de color crema, de color huevo. Y la verdad es que cuando entré, automáticamente dije, wow. Yo me además hacía un día con sol, estaba entrando los rayos de luz, vi que la cocina tenía una ventana al exterior, o sea, que no era un patio de luces. Y luego encima todas las habitaciones daban al exterior, hace esquina la casa. Le dije a Gas, ¿qué es este? Y me dice, sí, está muy bien, ¿no? Le dije, creo que está en nuestra casa. Le hicimos todo el tour, bajamos al portal y le decimos al señor, bueno, estamos muy interesados, ¿cómo podemos proceder? Lo que tenéis que hacer es mandar el dosier con toda vuestra información financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Y la propietaria va a estudiarlo porque hay varias personas interesadas y yo, Dios mío, Dios mío, no nos van a recoger, estoy muy nerviosa, ese es nuestro piso, es que ya no quiero ni ver más. Luego fuimos a ver otro que tampoco nos gustó. Esto fue un viernes, mi agonía, durante el fin de semana no tuvo parangón y encima el lunes era festivo allí. Y era como, por favor, que alguien me diga algo, sí o no. Ahora os dejo el vídeo de cuáles eran mis sensaciones a posteriori de ver el piso. Acabamos de visitar un piso, no sé, súper encantado. Después de visitar 284.554 pisos, Hemos sentido como una sensación muy agradable adentrar, que no nos ha pasado con ninguna de las otras casas y era como súper luminosa y nos ha dado como un vibe súper guay. Cuestión, pues nada, hemos aplicado porque aquí tienes como que hacer una aplicación con toda tu información bancaria, etcétera. Y estamos un poco esperando porque hay otra persona interesada, entonces... Odiamos a esta persona. Odiamos a esta persona, por cierto, no la conocemos, pero la estamos odiando. No, pobre, tenemos que esperar a que nos diga el propietario si nos acepta o no. No, acéptenos, por favor, somos buenos en clínico. Ojalá. Cruzando dedos. Cruzando dedos. A ver si tienes una casa en París esta semana. Ojalá. Bueno, pues así nos sentíamos Gas y yo, como veis estaba un poco nerviosa y tal. Y bueno, pues a los cuatro días, cuatro agónicos días después, nos dicen que nos aceptan, que la propietaria nos ha aceptado, que no entendía muy bien por qué siendo una pareja sin niños queríamos una casa tan grande, que no entendía muy bien a qué nos dedicábamos. Nos dice que nos acepta y yo, bueno, claro, súper felices, tal, no sé qué. Y ahora empieza todo el proceso. Os voy a contar cuál ha sido el proceso como extranjeros para alquilar un piso en París. Primero, tú tienes que recopilar una serie de información, en mi opinión, bastante más información que la que yo he recopilado nunca para alquilar nada en mi país. Información financiera, extractos bancarios, bueno, muchas cosas. Una vez tienes esto, cuando te interesa un piso, se lo tienes que presentar en un dossier al propietario. Y el propietario decide, porque lo que pasa en París es que hay muy poca oferta, como os digo, de pisos que estén realmente bien. Cuando sale un buen piso, es que vuelan. O sea, literalmente nosotros se nos escaparon de las manos dos pisos durante un mes que teníamos previsto ver y el día anterior nos cancelaron la visita porque ya se habían alquilado. Entonces, es como un poco una carrera, de verdad. Cuando sale un buen piso en mercado, vuela. O sea, yo sé que nuestro piso, si no hubiera sido porque lo alquilábamos nosotros, a los dos días estaba alquilado por otra persona. Otra cosa muy importante nos ha pasado a nosotros con este piso y nos pasaba con el 80% de los pisos que visitábamos. Te piden una cocción bancaire, que es un aval bancario. Amigos, no es de 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses. Es un aval bancario de un año. Es decir, tienes que bloquear el montante de lo que cuesta alquilar el piso durante un año en una cuenta bancaria francesa. Al parecer es algo bastante normal cuando se trata de un inquilino que es extranjero. Es una forma para ellos de asegurarse que están cubiertos de alguna forma. Y luego además tienes que pagar un mes de alquiler a la inmobiliaria, un mes de alquiler a la gente que te ayuda, que en nuestro caso era la chica. Y luego un mes aparte que es la fianza. Es un montante importante al final. Y sobre todo el tema más grave es el tema del aval bancario durante un año. Luego nos chocó bastante también porque había propietarios que ni siquiera querían que fuéramos a ver el piso porque éramos extranjeros. No pensé que nunca fuera a pasar algo así, ¿no? Que nadie te quiera ni siquiera conocer o ni quiera ver cómo eres o cuáles son tus números simplemente por el hecho de no ser franceses. No querían alquilarlo. Me parece un poco chocante. Obviamente tenéis que abrir una cuenta bancaria para el tema de todos los suministros. Agua, luz, teléfono. El tema de abrir una cuenta bancaria es un proceso. Al final tardan como cinco días en aprobarte la información, en darte el ok, en tener los números y todo esto. Pero no fue lo más complicado en absoluto. Lo más complicado para mí fue encontrar el piso que nos gustase. Porque obviamente teníamos unas expectativas bastante altas. No os voy a engañar. Pero fue complicado. Bueno, os sigo contando luego el tema COVID. Además, con toda esta situación tuvimos muchísima suerte porque fue literalmente el penúltimo piso que visitamos antes de que hubiera el confinamiento parcial que teníamos en París. Con el cual no se podían realizar visitas a inmuebles. Ahora en medio del vídeo, para que lo veáis, os voy a enseñar el piso. Tiene una cocina estupenda con luz exterior. Una vez pasas al salón, pues tiene dos chimeneas. Esa chimenea que veis ahí es preciosa. Tiene un espejo. El suelo en espiga en la zona del salón. También tengo un piano, que pienso retomar mis clases de piano cuanto antes. Los detalles de la chimenea son preciosos. La entrada es muy luminosa también. Y luego tiene tres habitaciones. La del medio que veis aquí va a ser el vestidor. Ese armario va afuera. Y esta habitación que veis va a ser nuestra habitación principal. Tiene tres ventanas. Hace esquina, es preciosa. Va a estar pintada de blanco. Esos muebles que veis en la habitación del vestidor, que también tiene una chimenea, se van afuera. La tercera habitación, que está pintada en azul, evidentemente también va pintada en color huevo. No sabemos todavía qué utilidad le vamos a dar. El tema del idioma, que muchas me habéis dicho, pero en Francia solamente hablan francés, cómo vas a hacer con el tema del idioma, etc. Bueno, en Francia, en París, la gente habla inglés. Yo me he defendido todo este tiempo en inglés, porque aunque di cuatro años de francés en el colegio, lo tengo un poco oxidado. Y si os soy sincera, diría que cuando estoy en una mesa y están hablando en francés, entiendo el 80% de lo que dicen. Tengo mucho vocabulario todavía retenido en el cerebro. Es verdad que lo tengo muy presente en mi vida desde hace ya muchos años. Y entiendo muchas cosas y recuerdo muchas cosas de los años que estudié, pero mi intención es retomar mis clases. Voy a contratar a una profesora o profesor particular para que venga a casa. Prefiero que alguien venga a casa, la verdad, en esta situación, y no meterme en un aula con más gente, si lo puedo evitar. Que me dé clases de forma regular, varias veces a la semana, tanto de gramática como de speaking, ¿no? Para soltarme. Porque es verdad que puedo conjugar muchas frases y puedo expresarme de muchas formas, pero me siento un poco ridícula con el acento. No sé, Gas dice que es muy sexy, pero yo pienso que sueno fatal, no sé. Yo creo que en dos años perfectamente voy a poder hablar francés de forma autónoma y poder tener una conversación decente, ¿no? En este idioma. Y creo que es una de las cosas más positivas del irme a París, sinceramente. El aprender un idioma nuevo, el forzarme a mí misma, porque lo llevo diciendo mucho tiempo, que lo quiero retomar, que tal y que cual. Creo que es el momento, o sea, no puedo tener más alineados los planetas para aprender francés. Iré soltando algunas perletas cuando vaya aprendiendo y me vaya sintiendo más segura. Os prometo que lo haré. Esa es mi intención con el francés. Estoy muy ilusionada de poder aprender. También de retomar, como os decía antes, mis clases de piano. Tengo mucha ilusión porque además fue casualidad. Nos dijo si teníamos algún problema por dejar el piano o queríamos que lo retirase. Y yo dije, eh, señora, déjelo, por favor. Porque yo tocaba el piano cuando era jovencita y la verdad es que paré porque, bueno, con los estudios y tal era demasiado. Me quedaba muy lejos de casa donde iba a dar clases y la verdad es que no podía continuar. Sé que lo retomaré y será muy fácil para mí porque recuerdo muchas cosas y me hace mucha ilusión volver a tocar y tener un piano en casa es un sueño. Que cuando daba clases en la academia era como ojalá algún día tenga un piano en casa y mirad, pues, casualidades de la vida. Otro tema que me habéis preguntado mucho es qué vamos a hacer con nuestro piso en Madrid. Todavía no sabemos qué vamos a hacer. Estamos barajando varias opciones. Ya os haré un update en el próximo vídeo o en alguno de los vídeos siguientes cuando tengamos la decisión tomada. Pero de momento prefiero no decir nada porque no sabemos todavía. Luego, el tema de la mudanza. Tengo mucha ilusión. Pretendo hacer varios vídeos de todo el proceso porque es verdad que he hecho tres mudanzas. Una de ellas de Vivo a Madrid, otra de Madrid a Madrid. Ahora, pues, me toca una mudanza muy gorda. Una mudanza a otro país que es, evidentemente, una experiencia totalmente diferente y nueva. Pero es verdad que va a ser muy guay. Yo creo que va a ser muy divertido. Además, tengo a Gas aquí que las anteriores mudanzas las había hecho con la ayuda de mi madre que siempre estuvo conmigo en las dos. Ahora también nos ayudará, pero... Bueno, y mi padre también porque ahora está aquí también. Pero es verdad que con Gas nunca he hecho ninguna. Así que vamos a ver qué tal lo llevamos y si no acabamos discutiendo porque estos momentos así de tensión de mudanzas suelen ser un poco como raros, ¿no? Y lo único que me estresa un poco es que en París los ascensores son... Yo he dicho que no me voy a meter en el ascensor de mi casa a no ser que esté muriéndome. Es que me dan miedo, sinceramente. Son muy antiguos, son enanos y me da la sensación de que me voy a quedar atrapada o morir dentro del ascensor. Entonces prefiero subir a pie que además es muy bueno para la salud y voy a hacer escaleras todos los días de mi vida. Aún lleve tacones o no, me da exactamente igual. Lo que quería decir básicamente con esto es que no se pueden meter los muebles en el ascensor o lo que llevemos en el ascensor, cajas, etc. Lo tienen que hacer con una grúa de exterior y elevarlo por fuera. Tengo muchas ganas también de enseñaros el proceso decorativo porque es verdad que no vamos a utilizar muchos de los muebles que tenemos aquí porque quiero dar un aire completamente diferente a la casa. Creo que la casa lo pide y tengo mucha ilusión por enseñaros los muebles que vamos a elegir. ¿Cómo va a ser el proceso? Os voy a enseñar todo. Otro tema que me habéis sacado mucho pero tus padres acaban de mudar. Menos mal que sabemos que amas a tus padres si no pensaríamos que estáis escapando. Os conté que mis padres habían mudado a Madrid. Saben desde hace mucho tiempo. Esta es una conversación que Kazan y yo llevamos teniendo desde el año 2017-2018 que queríamos mudarnos fuera de España una temporada. La verdad es que mis padres lo saben desde hace mucho. Eran conscientes de que aunque se mudaran aquí lo más probable es que yo fuera a vivir fuera de España durante varios años porque ese era nuestro sueño y porque lo queríamos hacer así porque por trabajo era muy positivo, ¿no? Mis padres se mudaron a Madrid evidentemente una de las razones de más peso porque sus hijas están aquí y querían estar cerca de nosotras pero considerad también que nosotras somos dos hermanas. Cintia sigue viviendo aquí en Madrid y yo vendré con regularidad. Les da un poco de pena pero están muy felices por nosotros porque saben que para nosotros a nivel profesional es un gran paso y están muy ilusionados porque saben que es para ir a mejor. Pero en ese sentido que sepáis que mis padres eran muy conscientes de que esto iba a pasar. Evidentemente yo no lo comentaba con vosotros porque la vida me ha enseñado muchas veces que hasta que no tengas algo en firme es mejor no compartirlo. De hecho, si os hubiera compartido todas las ideas y todas las cosas que hemos tenido y que hemos pensado en hacer a lo largo de este 2019 y 2020 os hubierais vuelto locos porque hemos cambiado de opinión así yo como 30.000 veces hemos gestionado cosas para hacer algo y luego al final no ha pasado. Es mejor muchas veces llevarlo discretamente porque al final tenemos una audiencia muy grande y luego empiezan las preguntas y por qué esto no. Prefiero siempre mantenerlo en secreto pero que sepáis que esto es una conversación que ya viene de hace mucho tiempo y que sabíamos que tarde o temprano iba a pasar. Primero os quiero agradecer mucho todos los mensajes que me habéis mandado porque han sido tan bonitos y de hecho me ha hecho mucha gracia porque había gente que me escribía como si me estuviera muriendo o como si fuera a la guerra o algo así. Hubo un mensaje que me hizo mucha gracia. Hace años ya te encontré en el corte inglés en un evento que hiciste y me arrepiento de no haberme acercado a ti y haberte dicho lo mucho que te admiraba ya de aquella. No te imaginas lo que te admiro ahora. Me sonó pero no me estoy muriendo. O sea, podrás seguramente tendrás otras ocasiones en las que probablemente nos encontraremos en la calle o en cualquier evento y podrás decirme esas palabras, podrás acercarte porque nuestra intención es vivir full time allí pero también os digo que si la situación lo permite vender con regularidad y que sobre todo seguiré siendo la misma persona solo que compartiendo una experiencia en un país diferente. Son dos horas de avión, estamos muy cerca y creo que va a ser una experiencia muy enriquecedora tanto para Gassin y para mí que estamos muy emocionados porque es una aventura fantástica como para vosotros también porque me habéis dicho que estáis muy ilusionados por ver el contenido que voy a estar creando allí. No sé, París como que me da una sensación de mayor libertad a la hora de crear contenido me siento mucho más creativa, me siento... no sé lo que es pero me siento mucho más libre a la hora de posar en la calle. Me produce una sensación muy positiva de cara a mi trabajo y a mi creatividad y creo que lo habéis notado y me lo habéis dicho muchas, muchas personas que en estos últimos meses os estaba encantando el giro que había dado en mis publicaciones, las ideas que estaba compartiendo con vosotros, los vídeos, los TikToks, los Reels... Para mí eso, como creadora de contenido que soy, me hace muy feliz, me apasiona y me da mucha energía para poder continuar con nuestro trabajo que al final es pues la razón principal por la que nos movemos allí y sobre todo también el poder compartir con vosotros esta maravillosa experiencia desde todos los ángulos posibles, desde el nivel profesional al más personal. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Creo que el siguiente vídeo ya será un poco del proceso de la mudanza que os voy a llevar conmigo a lo largo de este momento de transición tan importante que tenemos y creo que va a ser muy guay. Estamos muy ilusionados. De verdad, gracias de nuevo por vuestro apoyo, por estar ahí, por estar viendo este vídeo. Espero que os haya gustado la casa. Seguro que más de uno se está imaginando cómo voy a decorarla. Yo tengo ya muchas ideas, mucha inspiración, tengo una carpeta, tengo un dossier que ya he estado compartiendo con la persona que nos va a ayudar a decorar y tal y la verdad es que creo que va a ser muy, muy, muy guay. Así que nada, un besazo muy grande, nos vemos en el próximo vídeo y prometo que en breve tendréis un nuevo vídeo de mis aventuras de mudanza. Deseadme suerte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!